Bueno, aquí con la nueva camioneta, la hermana mayor de las camionetas Ford Ranger fabricadas en Argentina. La Ranger Limited, automática de 6 velocidades. Cambió la parrilla, la renovación completa de la parrilla, las llantas de aleación diamantadas de 18 pulgadas y todo el diseño cromado que la caracteriza. Con un motor 3200 o 3.2 de 6 velocidades, caja automática. Esa es la Limited con todo un diseño deportivo y a la vez robusto y confiable. Va a tener la cámara de retroceso, el logo del Limited, los sensores de estacionamiento que se van a encontrar en el paragolpe trasero. Tenemos la compuerta que funciona como una puerta más. Con una sola mano yo puedo manipular esta compuerta que es pesada, pero la aliviana por contar con una barra de torsión en la cual me va frenando la compuerta y de cierta manera la va a aliviar. Una vez en el interior vamos a pisar el freno, se va a encender la luz del Ford Power y ahí le vamos a dar un toque para el arranque. Vamos a tener un tablero análogo y digital y una pantalla de 8 pulgadas que contiene sistema SIM 3 que me va a mostrar el GPS, la radio y el teléfono. La dirección es eléctrica servo asistida, los comandos en el volante, en donde vamos a tener la computadora de a bordo, la velocidad crucero adaptativa, sensor de fatiga, el equipo de audio que lo vamos a manejar con la botonera que tengo en mi mano derecha en la parte superior, abajo en la parte inferior, todo lo que es el teléfono, el voice to control y el volumen. Voy a manejar todo lo que me distrae al manejo. Fijar una temperatura. Estableciendo temperatura a 20 grados. Tiene mucha tecnología y sobre todo mucha seguridad. Tiene 7 airbags, el espejo que es fotocromático. Caja de cambio de 6 velocidades, en la cual es automática y únicamente viene en automática en estas versiones. La doble tracción, que es electrónica, dos conexiones de puerto USB. Tiene sensores delanteros, en la cual yo voy en el tráfico y al acercarme con un vehículo empieza a dar una alarma sonora. Los esperamos y vengan a conocerla.